Álvaro González Carrascal, reconocido pecero de Aguachica, falleció repentinamente en su residencia en la mañana del martes 30 de julio. Según información, sus familiares González Carrascal fue encontrado sin vida cuando lo llamaron para desayunar. La causa preliminar del deceso se atribuye a un infarto, aunque se esperan los resultados oficiales de las autoridades competentes. La noticia ha conmocionado a la comunidad local desde él, ya que el fallecido era una figura muy conocida por su labor como pecero. La pérdida de González Carrascal deja un vacío en su familia y hermanos, quienes lo recordaban por su calidez humana y don de servicio. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.